Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, ayer no hice el canal porque es que he tomado un tema que es el de los falsificadores y me ha llevado muchísimo a metabolizar la información. No es fácil porque, francamente, tengo tantísima información. Si vais por aquí detrás, soy mi pequeño zoológico que me acompaña. Mira, hay tantísimos falsificadores tan interesantes que no sabía ni sé todavía por quién decidirme. Tengo tanta información que al final me he decidido por unos cuantos, pero sí, todo puede que pare en un momento determinado porque, mirad, quiero que si podéis me deis vuestra opinión porque a mí me caen muy bien los falsificadores. Mi marido era economista y nos invitaban, vivíamos en Benidorm, y nos invitaban a determinadas inauguraciones como un casino, tal cosa así. Y yo tenía que hacer después de que no lo que sea lo mejor, pero bueno, lo hacía y punto. Y siempre solía hablar con la gente que me caía mejor y siempre me caían mejor los estafadores. Mi marido decía, ¿por qué siempre hablas con los estafadores? Y yo, pues no sé, me parecen los más creativos. Pues he de decir una cosa, me pasa algo parecido con los falsificadores. Creo que son unos artistas excepcionales que democratizan el mercado del arte. Y francamente, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Por un lado, mirad, no creéis que soy una bárbara. Vuestra opinión me interesa también, pero os voy a hacer una cosa. O sea, vamos a ver, hay un compincheo, tiene dos meses, me tiene frita la casa, se come la cortina, la mastica. Hay un compincheo entre especialistas, comisarios, hay como una mafia siciliana, y ofendo Sicilia, entre determinados, o sea, el mercado del arte es implacable, diría que hasta reaccionario. Y hay como unos cuantos que son los que manejan el cutarro. España poco, porque solamente consumimos el 2% mundial. Pero quiero deciros que el metropolitano, el MoMA, todo eso está movido por unos cuantos hilos, que son los que admiten las nuevas compras, etcétera, etcétera. Después, los que dan el visto bueno, y por supuesto, las casas de brujas como Sotheby's, otros dicen Sotheby's, otros Sotheby's, según donde sea, Christie's, y otras que no son tan importantes y tan conocidas, pero que sí que son importantes a nivel mundial en cuanto que facturan una cantidad importante de dinero. Y bueno, y toda esta, o sea, realmente, quien tiene arte, los ricos, y quien tiene arte realmente, porque el artista es pobre, o sea, el que quiere introducirse dentro del mercado del arte no lo dejan. En fin, ahí hay unos manejos de sobre, de soborno, de, en fin, que a mí, esta gente que se introduce ahí dentro, pero más, se calcula que más, he estado viendo vídeos, más de la mitad del arte que hay, que ahí empuja, es falso. Me encanta. Me encanta, simplemente me encanta. ¿Por qué? Porque, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué más da? Yo, por ejemplo, Picasso, pues, estuvo haciendo cosas interesantes hasta el año, hasta la suite volando, quizás hasta el 36, a partir del 36 lo que hacía era chapuza, y, sin embargo, se convierte en marca, y la gente dice, oh, tengo un Picasso, ¿no? Y dice, tengo un bodegón, y tengo un grabado, ni tengo algo interesante, Picasso, tengo un Picasso, como el que dice, tengo un BMW, o tengo un Mercedes. ¿Y eso qué es? Pues, algo que, a base, pues, da prestigio al poseedor, en fin, y el arte tiene una capacidad de publicitar a todo, al político, al poseedor, a tal, y entonces, pues, gente que, por ejemplo, o corporaciones que se han hecho de forma dudosa, pues, gracias a sus fundaciones de arte, pues, pagan menos impuestos, etcétera, 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 y lavan su cara. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Todo eso se hace a golpe de talonario, como, por ejemplo, en un momento determinado en España, que es lo que conozco, que es lo más cercano, pues, todas las comunidades querían tener su museo de arte moderno, yo qué sé, León, llamaban a Galicia, todos, 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 todos queríamos, porque da mucho prestigio, ¿no?, con el Guggenheim, etcétera, y el Reina Sofía, pero sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que todo eso se hacía, corre, que te pillo, a golpe de talonario, y las prisas son muy malas en el mercado de arte, porque cuando se compra una pieza, ya sea un bronce, ya sea lo que sea, pues hay que ver la procedencia, los orígenes, en fin, y no quiero contaros ya las fundaciones, que de pronto el señor inglés de Francia decide hacer un museo a base de bustos de la antigüedad romana, griega, etcétera, etcétera, puesto falso. He descubierto lo que se llama, mirad, sabéis que vengo de escultura, pero bueno, pinto también, se llama El Maestro Español, y se supone que está en el sur, sureste de España, digo yo, ay, madre mía, qué fama tenemos de estafadores los españoles. Bueno, pues es un artista excepcional. Voy a decir una cosa, yo estudié en Altea, pero casi todos mis profesores eran de Valencia, entonces ¿qué ocurre? Que en la zona de Valencia, tal, tenemos muchísimos buenos escultores, tenemos muchísimos buenos profesores de escultura, y qué casualidad, qué casualidad, que este señor sale, me parece que tiene 45 minutos, se llama El Maestro Español, no me ha dejado ponerlo en el blog, el vídeo, no he conseguido transferirlo, bueno, y entonces explica un suizo de Basilea, que es un arqueólogo famosísimo, catedrático de universidad, que enseña bustos, por ejemplo, de Alejandro Magno, o de Augusto, de la época clásica, que se han vendido, que empiezan en la puja por un millón, o sea, cada busto que hace El Maestro Español, empieza en la puja por un millón, para que os hagáis una idea, y de ahí para arriba, y entonces, pues resulta que este dice, que ha encontrado piezas en Estados Unidos, así, los museos llenitos, del Maestro Español, que es un escultor excepcional, pero que no tiene piezas de la época de Augusto, de la época clásica romana, ni vamos, vamos, porque voy a decir una cosa, mira, todo el Mediterráneo, nos mimetizamos, por ejemplo, en el caso de León, no nos mimetizamos con Roma, quiero decir, que pasó por un reino, república, imperio, etcétera, no nos mimetizamos, entonces teníamos teatro, teníamos los dioses griegos, pues cada vez que hace un agujero, te sale, o te sale el Islam, o te salen los romanos, pero ¿sabéis lo que pasa? Pues que todo eso se fundió, la mayoría, para poder defendernos, de los piratas, porque hemos sido invadidos, yo que sé, mi ciudad que está a tres horas de África, pues tenemos Goran, yo que sé, hemos sido invadidos cada cinco minutos, incluso cuando se supone que ya no éramos invadidos, ¿no? Por lo mismo que echamos, etcétera, entonces, ¿qué se hacía con esas figuras clásicas? Pues mira, se hacían balas, porque lo primero era salvar la vida, entonces, muchísimas han desaparecido, pero tenemos restos de la época romana, sí, pero les falta la nariz, están picoteados y tal, y de pronto, aparecen bustos, como si hubieran sido, bustos de bronce, como si hubieran sido arrancados de una pieza, que empiezan la puja por un millón, y entonces el arqueólogo este, va dando las razones de por qué eso es actual, pero se las ve, se las desea, porque mirad, os he traído aquí, un ejemplo, no estoy hablando de mi falsificador, estoy improvisando, a ver si puedo, mirad, ay, este es mi abuelo, está hecho por Jacinto Higuera, en el año 1942, tenía una finca que se llamaba La Marañosa, que hoy se dedica al ejército, que dicen que se hacen armas químicas, no sé si mi abuelo estaba en eso, porque pegó un pelotazo, vivía en el barrio Salamanca, en fin, voy a contar la historia de la familia, mi padre estudió en el Pilar, etcétera, y él ayudaba a su sobrino, Jacinto Higuera, que tiene una fundación, y que yo creo que no está, esta pieza no está, porque lo tienen inventariado, y bueno, le ayuda, porque él está, es un chaval, un escultor, y le ayuda, porque está también en la barraca con Lorca, bueno, y entonces, con el material, porque en la finca de mi abuelo, hay una batalla importante de Madrid, pues resulta que la venden, y también aprovechan para hacer, esto está hecho con munición de la guerra civil, ay, mirad, para que os hagáis una idea, ay, a ver si puedo, porque pesa muchísimo, cuando vemos un busto de bronce, miramos aquí abajo, y hay una serie de puntos, porque son como un árbol, que en la fundición, hay varios sistemas, como arena, etcétera, etcétera, es como verle las tripas, ¿no? Vosotros no tenéis por qué saber eso, pero yo sí, porque, jaja, vengo de escultura, bueno, pues cuando estaban viendo, el catedrático este, que es de arqueología, en primer lugar decía, que en la época romana, la figura de Augusto, era para darle, ¿cómo diría yo?, publicidad, entonces es una figura muy sobria, ¿no? Y el maestro español, que vive actualmente, y que ha colocado, miles de figuras por todo el mundo, que debe tener más dinero que el de Silo, pero que nadie tiene ni idea, sabe que, suponen que es español, vive en España, en el sureste, o sea, donde yo vivo, ¡ah! Este Valencia, y Almería, es normal, porque hay mucha formación de escultores en esta zona, bueno, pues, lo ha hecho, con monedas falsas, antiguas, con lo cual, el material, este señor ha ido, el catedrático que os he contado, ha ido, por Suiza, en un sitio, ¿cómo se llama?, del acelerador de partículas, donde le han echado radiaciones, y entonces han descubierto, o sea, no han descubierto, que es una, una falsificación, sino por, lo bien conservada que está, o sea, han cogido el ancor, comido la superficie, sin embargo, una figura de hace, 2000 o 2500 años, perdonad que os diga, no puede estar, tan bien mantenida, porque 2500 años, son muchos, aunque sea bronce, es mucho, mucha corrosión, la que lleva, en el cuerpo serrano, entonces, le han hecho como, una corrección superficial, para poder hacerla pasar, pero, de todo, mirad, le han metido un láser, por dentro, no han podido demostrarlo, no han podido demostrarlo, o sea, y, y, y este señor, dice que es falsa, aparte de, porque está demasiado bien conservada, aunque tenga una apariencia, de car comida, pero solamente superficial, echa con una precisión, de alguien, que sabe también, de restauración, por dentro, no, no, no han visto puntos, que se apoyan, pero los tendría, seguramente, lo han limado, y la han sometido, a montones de pruebas, y no han conseguido, demostrarlo, pero, él dice, que, estas piezas, Augusto, demuestra sobriedad, y la escultura, del maestro español, que es un fantástico, escultor, él, lo que he visto, en todos los falsificadores, que son unos artistas, excepcionales, pues, muestran emotividad, porque los españoles, somos emotivos, y el, el lacio, los latinos, eran muy contenidos, era un pueblo, militar, que había venido, de, de oriente, y, en fin, los orígenes del lacio, pues, no están claros, pero, los etruscos, tienen mucho que ver, porque, que venían de oriente, y su cultura, tiene, los gladiadores, la lucha con animales, y todo esto, es muy oriental, entraron por la, realmente, hay, se sabe por el idioma, porque eso también lo estudiarían, filología, de la zona de Mujenjo de Aro, de India, hay emigraciones masivas, y entonces, ellos están muchísimo más desarrollados, y entran, por el Mediterráneo, por, ¿cómo se llama? la zona Anatolia, y, van hacia el Mediterráneo, o sea, vienen de oriente, la zona esta, del Indo, hacia el Mediterráneo, entonces, traen muchísimo, muchísimo progreso, la fundición de, la cal, o sea, montones, lo mismo, y bueno, y todo esto, llega hasta, digamos, todo eso, orientalizante, llega, hasta lo que es la península, ibérica, y la publicidad que se hace, del, del emperador romano, Augusto, es una publicidad sobria, muy sobria, no es una publicidad emotiva, es contenida, entonces, hay varios factores, entonces, él va demostrando, ha publicado un libro, diciendo, dónde ha inventariado, entonces, por ejemplo, va a una, ¿cómo se llama? una sala de exposiciones, de un señor inglés, millonario, que ha, todos son bustos, y le dice, todo lo que tiene usted, es falso, el inglés quería matarlo, al suizo, que está al lado de Nisa, pero, dice, se ha hecho rápido, dice, cuando tenemos, un busto de bronce, tenemos que saber, dónde ha sido hallado, porque, normalmente, hay colonias, yo donde vivo, a los 25 años, le daban a los legionarios romanos, y se sabe perfectamente, dónde están las colonias, mi ciudad era Portus Magnus, que era una colonia, donde había salazón, etcétera, etcétera, el Mediterráneo era, el Mar del Medio, que dicen los alemanes, era como un lago conjunto, y estaba lleno de colonias, que después se acabarían, como pasó con Hawái, y Estados Unidos, colonias que al final acaban siendo, perteneciendo al Imperio Romano, etcétera, pero en un origen, era un Portus Magnus, que había muchos Portus Magnus, pero se saben las ubicaciones exactas de cada sitio, entonces, tú dices, este bronce ha sido encontrado en Portus Magnus, cuando se hacía tal, pero estos bronces, que han sido colocados en Estados Unidos, y en Europa, también muchísimos, se han comprado a prisa, con muchísimo dinero, para las pujas, y los señores de arte, es un tema tabú, porque mueven muchísimo dinero, le importan tres cominos, que sean falsificaciones, aquí para nosotros, con lo cual, ellos son los primeros que, digamos, echan una cortina de humo, al respecto, son más determinados, pero mira, voy a ver si me da tiempo, y os hablo de unos cuantos, porque a lo mejor tengo 20 o 30 falsificadores, que he seleccionado de muchos más, que me han parecido, algunos no pudieron demostrarles, otros se escaparon, todos se han hecho muy ricos, otros donaban, en fin, para gustos colores, pero todos tenían en común una cosa, y es que, tenían un grandísimo talento como artista, e intentaron meter cabeza en el mercado del arte, que es un, yo que sé, como una cortina espesa, donde nadie mete cabeza, están siempre los mismos, y entonces, enrabietados, y despechados, intentaron demostrarle al mundo, que tienen muchísimo talento, y por supuesto, de paso, ganar dinero, pero cada uno llegó, a ese lugar, casi, casi diría de forma casual, o bien, porque su contexto, porque eran muy pobres, o bien, porque de pronto, una persona le dijo, ay mira, eso es un Picasso, y era su dibujo, y entonces, se lo vendió caro, a partir de ahí, y en fin, cada uno, es una personalidad distinta, pero todos, son interesantísimos, me ha sorprendido, y me ha sorprendido gratamente, que por ejemplo, en nuestro país, hubo una condena de un año, para una persona que había estado, en fin, no son delitos de sangre, y como he dicho antes, el ladrón que roba al ladrón, tiene 100 años de perdón, en fin, voy a ver si os cuento una cosa, solamente deciros, que el mundo no es en blanco y negro, que por ejemplo, en el caso de la escultura, hay una fundación en España, que no puedo decir su nombre, porque si no, me denunciarían, y con razón, pero lo sé, que se quedaron con la, cuando normalmente tienes una pieza, la fundación te lo funden, o la fundición te lo funde, tú estás allí, y algunas veces, ni siquiera estás allí, entonces, se quedan con los moldes, como son gente de confianza, porque tampoco hay tantas fundiciones, aquí tenemos una en Antequera, pues, sabes que van a destruir los moldes, se supone, pero no los destruyen, y entonces, ¿qué han hecho? Pues esta fundición que os digo, ha colocado piezas, ha vendido piezas, como si fueran suyas, a museos que se han hecho con mucha prisa, museos de arte moderno en Japón, en Tailandia, en Estados Unidos, en Europa, ahora vete y busca, a quién, entonces son piezas de Picasso, piezas de tal, son millones, sencillamente Picasso murió hace bastante tiempo, ellos dicen que tienen piezas, pero en realidad, y si a eso le suma la legislación, que en el caso de la escultura hay, con lo cual, me parece que son siete u ocho, son originales, pues no es plagio, y en fin, otras veces han sido familias de artistas, que han dicho que le han hecho obras, y ellos han acabado vendiendo obras de su marido, que ha muerto hace tiempo, en diferentes museos del mundo, que nunca han existido, o sea, que nunca se dio permiso, ni ellas vendieron, esa venta no la tuvieron nunca, y tengo aquí mi gato, que ha decidido compartir conmigo, aquí presento a Blanca, un hombre muy original, la encontré en la calle, Blanca, es que le está dando a la cámara así, manotazo, es malísima, bueno, también deciros que, por ejemplo, en el caso de plagio, conté que Cervantes, ni Shakespeare, nunca pasarían, o sea, tendrían juicios de demanda actualmente, ¿por qué? porque, por ejemplo, Shakespeare, tres cuartas partes, o sea, un tercio, lo he dicho muchas veces, un tercio suyo, yo vengo de literatura también, aparte de arte, es copiado de sus contemporáneos, otro tercio suyo, es copiado de los clásicos, y solo un tercio es original, y era Shakespeare, o sea, quiero deciros que cuando se empieza, y tal, siempre estamos copiando, la gente en arte, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que pasa es que tú acabas encontrando, tu propio discurso, a lo largo del tiempo, y estas personas encontraron su discurso, con otros que lo hicieron tremendamente rico, y esto viendo también un falsificador español, que dice, que más de la mitad de las obras que hay en los museos, son falsificaciones, pero no va a decir cuáles, porque claro, tener en cuenta que las falsificaciones, algunas veces se encuentran, porque los colores tienen también, su época, por ejemplo, uno de los falsificadores, de los que voy a hablar, a ver si llega un momento, porque posiblemente hoy el vídeo sea un poco largo, es un señor que ha falsificado miles de obras, no se sabe ni cuántas, pero te pillan por una, te juzgan por una, no te juzgan por lo que te suponen, porque solamente te pueden juzgar, por una pieza que te han pillado, y lo pillaron porque, sencillamente, se le acabó el blanco de zinc, que es un color claro, y utilizó el blanco de titanio, que cuando este autor pintó las piezas, no existía, porque son productos químicos, sobre todo en el siglo XIX, hay muchísimos productos químicos, pero yo, por ejemplo, hice un master de restauración, y mi catedrática decía que no le gustaba nada, que la llamaran en los juicios, a decir si eran verdadero o falso, porque decía que muchas veces, o sea, en primer lugar, una responsabilidad tremenda, y además de eso, muchas veces compran tablas antiguas, de hace 500 años, o más, para falsificar tablas medievales, y utilizan los mismos pigmentos, los mismos acetes, los mismos pinceles, yo que sé, de pelo de ardilla, o sea, la misma técnica, porque son unos artistas maravillosos, y, otra vez ha subido, y realmente lo sabe, o sea, no que lo sabe, porque dice que con certeza nunca se puede saber, pero lo supone, porque está demasiado bien conservada, vivimos en el Mediterráneo, y entonces, estamos sometidos a temperaturas, contracciones, hidrataciones entre el día y la noche, humedad, etcétera, etcétera, entonces una tabla de hace 700 años, no puede estar tan bien conservada, pasa como lo que he dicho, ya está aquí otra vez, y bueno, y no sé qué más contaros, pues, voy a contaros algunos falsificadores, porque es que estoy con el gato, que está subiendo, le está pegando empujones a la cámara, y en una de estas la va a tirar, tenía que contaros alguna cosa más, así, se me olvidaba, yo en mi facultad, sé cómo funcionan los falsificadores, porque estuve cinco años estudiando Bella Arte en Altea, tenía compañeros falsificadores, y no que, mirad, ¿sabéis lo que pasa? O sea, tienen que, es un magisterio maravilloso, se aprende muchísimo, mi compañero que hacía falsificaciones, era el que mejor pintaba de la clase, porque tenía que hacer, tanta, estamos viendo el cable ahora, tenía que hacer, copiarlo con tantísima exactitud, los colores, los juegos de colores y todo, que, aprender registros, aprender registros, de los mejores, las mimes sí que hacen la gente, que está aprendiendo a pintar, que se va al Prado y tal, porque cuando tiene que hacer copia de, yo que sé, Van Gogh, yo que sé, quien sea, Rembrandt, Vermeer de Delft, pues, estás copiando a los mejores, y te obliga también a desdoblarte, y pintar como ellos, con los mismos colores exactamente, y además, voy a decir una cosa, funcionaban a destajo, me refiero, llevaban las piezas, exactamente el mismo tamaño, los mismos colores y tal, pero si no era aptarse a la persona, que le pagaba el dinero, que le pagaba una miseria, pero suficiente para un estudiante, para no poder trabajar en su casa, llevar las cosas adelante, no le parecía adecuada, pues, no se lo admitían, no le pagaban, entonces, ya se, movían bien, para que las cosas, el resultado fuera bueno, y francamente, ya os digo que es un aprendizaje, yo no es que lo fomente, pero francamente, lo mismo que me parece, que los ladrones, redistribuyen la renta, los pintores, que hacen falsificaciones, pues, democratizan el arte, porque, ¿por qué tiene que ser un señor, que tenga una pieza de un artista maravilloso, que llevó una vida miserable, y murió en la total pobreza? ¿Por qué ese señor, que no ha hecho nada, tiene que tenerlo en su despacho? Yo me rebelo contra eso, porque hay unos cuantos miles por ahí, y que este pobre, que el mercado de arte no lo ha dejado entrar, pues, vive una vida de riqueza, porque ha tenido mucho ingenio, para poder prosperar, y eso me parece maravilloso, o sea, creo que es un, y además, de todos los que os voy a hablar, a ver si llega un momento y os hablo, son todos unos artistas fuera serie, así fuera serie, maravillosos, maravillosos para engañar, maravillosos porque en realidad, el arte no es tanto tampoco lo que haces, como te lo organizas, y algunos de ellos no lo han pillado, a otros, a unos lo mataron, con una especie de martillo en Roma, en fin, hay para todos los gustos, pero son gente inteligentísima, otro escribió un libro, de cómo falsificar, han escrito como dos libros, de los que yo he leído, todos los trucos para falsificar, me están entrando ganas de comprarlo, porque abrir este camino cuesta toda una vida, y a lo mejor ni te lo abres, y bueno, te enseña, yo qué sé, pero voy a decir una cosa, el mismo padre de Picasso, hacía falsificaciones, lo he visto muchísimo, para otro señor, trabajaba a destajo para otro señor, ¿quién más hacía falsificaciones? Miguel Ángel, nuestro Miguel Ángelo, también hizo falsificaciones, de un cupido, y lo colocó, le corroyó, el primero lo hizo, y luego lo envejeció, y después, también el papel, lo ahumaba, y lo vendía como, y era Miguel Ángel, antes de empezar a, digamos, a ser famoso, a ser la estrella en Roma, bueno, voy a ver si encuentro un poquito alguno, ay, Dios mío, se me está haciendo tardísimo, Mark Landis, mirad, he echado mano, tengo fuente, el país, el clarín, yo qué sé, porque hay falsificadores, en todos los países, no sé, no sé, no sé, hay muchísimos, y a cuál de todos, más ingenioso, más inteligente, mejor artista, y porque el mercado de arte, es, ávido, bueno, ellos contaban, que o bien se asociaban, con especialistas, los cuales les pagaban bien, para que dieran, dijeran que era auténtico, y todas esas cosas, o bien ellos mismos, hacían de especialistas, en fin, para gustos colores, pero voy a decir una cosa, el mercado del arte, es un mercado de buitres, de pillos, y de tal, y cuando va, con buenas intenciones, de buenas intenciones, estar empedrado al infierno, bueno, voy a contaros algunos, Mar Landis, en España tenemos, mirad, en mi tierra, hay una cosa, que se llama Lindalo, bueno, pues, yo tengo mis dudas, de que si, porque había dos gitanos, que eran el corro, y el rosado, que eran analfabetos, y colocaron, piezas, en todos los museos, europeos, de, como si fueran antiguas, las metían en estiércol, y entonces vinieron a Almería, diciendo que con el Lindalo, mucha gente dice, que está en la cueva de los letreros, la ciudad lo ha admitido, como su fetiche, todo se llama Indalmotor, Indalfontanería, todo el mundo tiene un Lindalo, pegado por algún sitio, para que no nos echen mal de ojo, pero, el hecho real, yo tengo la sospecha, que fueron unos falsificadores, que se inventaron el Lindalo, que eran estos dos gitanos, que eran listísimos, así, listísimos, pero en fin, no puedo decirlo, porque me matan, como diga eso, aquí en mi tierra, para qué, para qué, bueno, porque la sociedad lo ha admitido, ya como suyo, ese mito del Lindalo, voy a contar unos cuantos, a ver si llego, Marlandi es un falsificador, de Estados Unidos, este es la bomba, la traca, está en su casa, y, entonces, él pintó cosas, y las colocaba en un museo, y entonces, cuando dijeron, no, son falsificaciones, cuando llevaba no sé cuánto, dijeron, bien, pero si llego, no he ganado dinero, con lo cual, no he hecho ningún delito, en su casa está, y se da a conocer, él finge, todos fingen algún papel, que, se han encontrado esto, en una herencia de una familia, y cosas así, se hacen los tontos, bueno, él dice, que es un adinerado coleccionista, y durante 30 años, hace pintura falsa, porque dice que le encantaba, que lo trataban, como si fuera de familia real, dice, ¿a quién no le gusta ser tratado, como si fuera un rey? dice, pues yo no ganaba dinero, pero tenía dinero, pero, me trataban tan bien, y en realidad, las hace él mismo, y las coloca en montones de museos, de Estados Unidos, en Estados Unidos, hay muchísimo dinero, no me acuerdo que falsificador, decía, en Europa tenemos el arte, y ellos tienen el dinero aquí, y algo hay que hacer, que tremendo, y colocó, en Estados Unidos, han colocado todo, pero no creéis que Europa, no está llena también, de falsificaciones, bueno, el hombre, nunca es enjuiciado, porque no recibe ningún pago, así que no viola ninguna ley, allí son muy pragmáticos, el pintor vive en Lawrence, Mississippi, y puede conocer más de, a través del documental, Art and Craft, que no sé si lo hizo, ay, Oliver Stone, ah no, o lo hizo, Orson Welles, porque se trata de que los, directores se han fascinado tanto, con los falsificadores, que han hecho una, como unos documentales muy bonitos, no sé, una de las dos lo ha hecho, Orson Welles, o Oliver Stone, bueno, después hay otro, que es, Ham van Mergerin, que es, como el Hagen Dazs, como el helado, es holandés, y este es tremendo, tremendo, porque resulta que le coloca a Gering, y le vende, pues yo no sé cuántos millones, dice que es Vermeer, porque resulta que Vermeer, es adorado, en Holanda, es maravilloso, de luego, pero hay solamente 34 obras, y se sabe que pintó muchísimo más, y, pero no se han encontrado, ni se han podido demostrar, entonces dice, pues aquí, como todo el mundo quiere obra de Vermeer, todo el mundo está enamorado de Vermeer, pues a Gering le colocaron falsificaciones de Vermeer, y se las cobraron, pero resulta que acabó la guerra, y localizaron quién había hecho esos cuadros, o sea, este señor, o sea, quién le había pasado a Gering, y en Holanda, bueno, yo tenía un amigo alemán, que decía que llevaba matrícula alemana, y le ponían, le ponían multa del odio que le tienen, aunque realmente en Holanda son Dutch, o sea, son alemanísimos, y entonces, pues, haciendo los juicios, después de la Segunda Guerra Mundial, a este señor le dijeron, usted ha sacado bienes de Holanda, para dárselos, para proporcionárselos a Gering, entre medio de tantos revuelos, entonces no tuvo más remedio, porque lo iban a ahorcar, el hombre ya era mayor, murió de un infarto, de la humillación que recibió, le dijo, mire, yo soy un falsificador, y a este, un tonto el bote, se le saqué la pasta, qué narices, yo no saqué obra de ningún sitio, porque, y entonces, hace una obra, él por su cuenta, que es Jesús en Emmaus, en fin, y a los nazis le coloca, y para salvar el pellejo, porque nadie lo sabía que era falsificador, y era un falsificador muy bueno, un pintor excepcional, y el hombre, pues pobrecillo, le dio un infarto, después del juicio, pero a los pocos días, porque era ya mayorcillo, pero dijo, no tenía más remedio que decirlo, porque me iban a horcar, y no tuvo condena, bueno, y él era arquitecto, su familia lo obliga a hacer arquitectura, pero él decide seguir su pasión, y dedicarse al dibujo, Mengeren, es que tiene un nombre, él se deprime, porque los críticos no aprecian, esto es una constante, en la mayoría de pintores, que pintan bien, y los críticos dicen, que es un caca a la vaca, y que no, y entonces dicen, sí, pues te vas a acordar, y entonces, ahí decide estudiar, cuidadosamente, la obra de Johannes Vermeer, y producir sus piezas, como originales, y venderlas, desde, mirar, hay más piezas de Vermeer, y yo la tengo, y claro, aquello es oro, vendió una pieza, por cuatro o cinco millones de dólares, al gobierno holandés, tela, en aquella época, cuatro o cinco millones de dólares, en los años 30 o 40, eso era una fortuna, que no sé lo que, el equivalente que sería hoy, bueno, es un hombre muy talentoso, todos son geniales artistas, y también tiene muchísimo ingenio, para envejecer las piezas, y hacerlas lo más real posible, el artista se hace multimillonario, así, multimillonario, y además no se entera nadie, y puede disfrutar de una vida, llena de lujos, después, o sea, este hombre se llamaba realmente, Enrique Antonio Van Mengere, y había nacido en 1889, y muere en 1447, más conocido como Han Van Mengere, es que el holandés es de difícil, Dios mío, este hombre era un retratista holandés, y uno de los, ¿cómo se llama?, de los más ingeniosos falsificadores de arte del siglo XX, se ha pasado la historia, porque he leído un montón, y he puesto un poco los que todos coinciden, en decir que son, porque ellos tienen también como su clasificación, su nivel de altura, y este está at the top, bueno, cuando los críticos de arte, desprecian su trabajo, lo que hace, es demostrar su talento, a través de las, de los más famosos artistas, holandeses, que son Fran Haas, Pieter, ya sabéis que Holanda, era una potencia, son los inventores del óleo, y del aceite, y de la cola de conejo, y de la tela, porque antes se pintaba, con otros métodos, que eran muchísimo menos precisos, conlleva de huevo, etcétera, etcétera. Bueno, él hace, como se llama, falsificaciones, de Fran Haas, Pieter Hoek, Gerard van der Boog, y especialmente, Johannes Vermeer, que es el no va más, es el que es maravilloso, la verdad, antes y ahora. expertos y críticos, creen que es ahora de Vermeer, para que sepáis hasta qué punto, es que a mí me hace mucha gracia, lo de los expertos y críticos, no han cogido un pincel en su vida, bueno, ahora lo que pasa es que se saben, por otros sistemas, porque, pero así todos siguen falsificando, porque se hacen pruebas atómicas, que es que cogen como una cabecita de alfiler, y entonces, sabe la composición de los pigmentos, etcétera, etcétera, pero sí, todo, hay tantísimo dinero en juego, que se utilizan pigmentos de la época, cuando se utilizan óleo, yo todo eso lo sé, porque está una temporada, y ya os digo, su falsificación más famosa, es la escena de Maús, que la hace en 1937, pues que es una buena obra de arte, y se basa en la escena de Maús, que yo os he hablado, de Carballos, que es de la, que era una escena con Levi, pero tuvieron que cambiarle el nombre, porque la censura les presionó, esa está en la piracoteca de Bretta, os voy a decir una cosa, muchos de estos falsificadores, son tan apreciados, que su obra falsificada, ha llegado, después de saberse que eran falsificaciones, incluso en España, han llegado a cotizar en la espuja alto, porque son muy buenas piezas, y os voy a decir también una cosa, las falsificaciones, tiempo atrás, no estaban tan mal vistas, y muchas veces, el Prado tiene falsificaciones, y las pone como tales, porque el original, el mismo autor, algunas veces, hacía reproducciones de su obra, por mil motivos, o lo hacían gente que estaban, que eran aprendices, o que estaban de asistentes, en el estudio del pintor, y entonces, ha habido situaciones, como por ejemplo, en España, la quema de los Alcázares, que fue en 1700 algo, que se quemó muchísimo, de las colecciones reales, sin embargo, la, ¿cómo se llama?, la copia que se hizo, en coetánea contemporánea, se salvó, y entonces, tenemos noticias, de lo que fue esa pintura, que fue maravillosa, por una copia, entonces, no estaba en absoluto mal visto, porque era una forma de aprendizaje, porque era una forma de reproducción, que el propio artista hacía, y vendía, entonces, no estaba contemplado, pero claro, tampoco el mercado del arte, movía esos volúmenes, esas facturaciones, de miles de millones, que mueven en estos momentos, y hace ya tiempo, bueno, la obra, es adquirida, por el Rembrandt Society, por 250 mil florines, 4 millones de dólares, con la ayuda del magnate, naviero, Wilhelm van der Boer, y donado al museo, Boyman de Rotterdam, me parece que este, millonario, es el que descubre, también, bueno, y aunque es sentenciado, a pena de muerte, porque era juzgado, como era que era pro nazi, Mengueres no logra negociar, con los jueces, imagino que le metería un sobre, también, digo yo, no sé, no me hagas caso, y pasa solamente, un año de prisión, en España también ha habido, poca prisión, no son criminales, o sea, francamente, a quién han engañado, sin vergüenza, bueno, después hay otro, que es muy muy famoso, que se llama, Elmir de Hori, que este, se suicida, en, en Ibiza, pero no sabemos, si se suicida, o se toma cantidad, de barbitúricos, por el rol, el caso que no lo sabemos, este es muy muy inteligente, se inventa también, que es multimillonario, hijo de una aristocracia, judía, que es mentira, que murieron, en un campo de concentración, era hijo de judío, era de Budapest, pero no sé, su padre era gente normal, de clase media, etcétera, etcétera, se vendía, porque eso, dentro del mercado del arte, ese histrionismo, esa excentricidad, ese aristocratismo, vende también, porque los artistas, somos muy mentirosos, yo ahora no soy artista, porque no estoy trabajando, pero debería, y entonces, pues, esa idea, de que procedes, de un lugar especial, y que haces cosas, y que por eso eres un genio, muy inteligente, pues eso se cultiva, yo creo, casi, casi, que desde, el romanticismo, porque vende, fíjate, si le cuentas que eres ama de casa, que tienes que hacer los baños, y la cocina por la mañana, pues, como que no, eso me pasaba a mí, cuando tenía que recoger algún premio, esperaban que vinieran, con 20 tatuajes, 200 anillos, en la, ¿cómo se llama?, y de pronto, veían un ama de casa, y era como, no puede ser, ¿cómo he hecho una obra, tan tragresora?, a fin de cuentas, también es un trabajo, y ya está, por favor, qué tópicos más tontos, bueno, él es conocido, como, este falsificador, Ori, es conocido como, el impostor de Picasso, Matisse, Sainz, fijaros, qué cantidad de registro, y además, hacerlo bien, Modigliani, Modigliani es más fácil de hacer, Chagall, el artista logra vender, alrededor de mil obras, entre mil y mil trescientos, tela, se hacían millonarios, entre particulares, coleccionistas, museos, etcétera, yo os digo, que es que el problema, es que se hacen tantos museos, y se quieren llenar, a base, a golpe de talonario, y tan a prisa, que la obra, hay que verle, la procedencia, el seguimiento, eso lo contaba el catedrático, que os he dicho, de Basilea, que dice, que, dice, si por ejemplo, se importan salchichas de Ucrania, se ve, se hace un análisis de su contenido, cuál es el origen, cuál es el origen de los animales, cuál es su procedencia, sin embargo, con las obras de arte en Europa, no hay ningún análisis, cualquiera puede pasar falsificaciones, de un estado a otro, no se ve la procedencia, no se ve de dónde ha salido, de qué yacimiento ha salido, etcétera, simplemente, son compradas por gente, hábidos de prestigio, y que tienen muchísimo dinero, pero bueno, alrededor de él, no cuento las cosas, alrededor de él, se abre un debate, pues el artista asegura, que no son falsificaciones, sino que él hace pintura, que hace recreaciones, y además no las firma, ni como Picasso, ni como tal, con lo cual, siembra la duda, y crea un debate, muy maravilloso, él pone, dice, un acento suyo, empieza con estilo de otro, y no se encuentra firmada, además, con lo cual, no puede decir, que ha robado a nadie, todavía hay muchas dudas, alrededor de este personaje, él nace en Budapest, como he dicho, en 1906, y se suicida en Ibiza, que había vivido, los 16 últimos años, en Ibiza, Emil de Horry, Emil de Horry, es uno de los mayores falsificadores, además, es un tío simpático, divertido, y parece un personaje, salido de la mente retorcida, y brillante de Hollywood, su vida y su trabajo, son dignos de un guión, de una película, de Oscar, nadie sabe cuánto hay de verdad, en lo que dice, en lo que cuenta, en su biografía, lo mismo que nadie sabe, en realidad, cuánto llega a falsificar, porque no se sabe, si falsifica entre mil, 1600 piezas, gana muchísimo dinero, y no se sabe, en los museos, en los grandes museos, cuántas obras hay colgadas, Modigliani, calculan, que el 76% de su obra, es falsa, es adorado, y bueno, él consigue muchísimo dinero, él hace, como se ha dicho, piezas de Picasso, Monet, Renoir, Modigliani, Matisse, se cree, que llega a pintar, más de mil, sudores fríos, de hecho, él se suicida, porque lo van a repatriar, a Francia, dice, que la piracoteca, más importante, de Francia, está su obra, he estado viendo, el vídeo, de un falsificador español, y dice, que hay montones, de museos, muy importantes, que tienen, obras suyas, falsificadas, y dice, que para un falsificador, eso es lo más, bueno, llega a tener 60 alias, y llega a utilizar, para que no le sigan la pista, Casu, Rayal, Nassau, Herzog, Boutin, son algunos de ellos, la suya es una vida, de engaño, fraude, plagio, estafa, vida contada, por su amigo, Clifford Ehring, otro célebre, estefador, autor de una falsa biografía, de Howard Hughes, que le lleva a prisión, se hace pasar, por el hijo, de unos ricos, aristócratas judíos, una persona, con una creatividad, excepcional, puesto que la pieza somos nosotros, la pieza de arte, a partir de la segunda guerra mundial, somos nosotros, y él se inventa un personaje, él dice que sus padres han muerto, en un campo de concentración, en la segunda guerra mundial, pero sin embargo, su última pareja, y heredero, que es Mark Forgy, cuando muere, él dice que eso, desmiente todas las historias, que ha contado, su padre era un comerciante, de clase media, y la familia, sobrevive a la guerra, cuenta y vive en su biografía, que la Gestapo, le somete a un interrogatorio, como muy duro, y en el que le rompen una pierna, y que escapa a París, y que es perseguido por el FBI, verdadero o falso, pues seguramente falso, quién sabe, lo que sí es cierto, es que su carrera, de licenciado, que un laude en falsificaciones, de obra de arte, arranca en 1946, creando, por una amiga millonaria, que es Malcolm Campbell, que ve un dibujo suyo, en el estudio, le dice, es un Picasso, ¿verdad? ¿lo venderías? Y él dice, sí, sí, no era ningún Picasso, era una copia que él había hecho, y a partir de ese momento, se da cuenta, de la capacidad que tiene, para falsificar, mis amigos han hecho, la carrera a los cinco años, falsificando, y han vivido bien, hay otros que eran camellos, vendían drogas, y también vivían muy bien, pero eso eran más, porque querían consumir, pero en el caso, de las personas que yo digo, mejoraron su forma de pintar, dibujar, etcétera, bueno, en este instante, que os he contado, se da cuenta, de que es fácil, ganar dinero, a la manera de, y es una forma elegante, de referirse al plagio, la falsificación, un eufemismo, él dice, yo pinto con el estilo, de otros pintores, pero nunca copio de ellos, yo no copio, sino que interpreto, a otros pintores, y eso se hace con un proyector, para encajar las piezas, y eso no es nada, actualmente se siguen haciendo, las cosas con proyector, antes se hacía con diapositiva, Andy Warhol lo hace, y lo dice además, eso no es nada nuevo, la historia de la pintura, dice él, esa interpretación, es captar el alma del artista, el espíritu, su arte, la falsificación, pretende ser, la pura reproducción técnica, estoy leyendo sus palabras, de una obra, la interpretación, va mucho más lejos, tengo talento, quizás un poco diabólico, de poder entrar en el alma de los pintores, es un buenísimo, buenísimo pintor, él se codía con Sasa Gabor, Lana Turner, a los cuales le coloca sus falsificaciones, Ursula Andrés, en fin, con todo lo mejor, él está viviendo en Miami, en fin, y está también viviendo en Los Ángeles, en fin, por todo el mundo, le coloca a todo el mundo obra suya, quienes lo conocen, lo retratan como alguien, un histrión, es elegante, tiene clase, he visto también, que muchos de los falsificadores, son judíos, por favor, no se ofendan los judíos, que me oigan, pero, tienen mucha idea para hacer dinero, bueno, se hace de oro vendiendo, obras de Matisse, de Garmac, Braque, etcétera, Modigliani, como he dicho, a los nuevos ricos de Texas, que hacen fortuna con el petróleo, prestigiosos museos, tienen obras, caen en su trampa, tienen obras suyas, el Fogart Museum de Harvard, adquiere un matisse, no creáis que son todos museos pequeños, los buenos también, que no lo era, y el gran coleccionista, Al Gurghante del Meadows, llega a tesorar, 41 obras falsas suyas, de su colección, comprada a precio de oro, pero el gran negocio llega, cuando se asocia, con dos grandes estafadores, que son Fernand Legros, y Real Lezard, él dice que no quiere ir a Francia, cuando lo van a extraditar de España, de Ibiza, porque si va a Francia, todos lo matan, lo matan el primer día, sus últimos, ¿qué es lo que le haría? Sus últimos 16 años, los pasa en Ibiza, es investigado y sometido, al tribunal de Vago y Maleante, él va a la cárcel, porque es gay en España, en la época de Franco, y porque no pega ni golpe, pisa a la cárcel, no por falsificador, sino por homosexual, y convivir con delincuentes, y por carecer de medios demostrales, claro, no le podía decir que era un falsificador, y él como no tiene trabajo, pues sale al trullo, pero lo tuvieron poco tiempo, es reclamado por la justicia francesa, y él, Jaime de Hall, teme que si va a extraditado, lo matan sus antiguos socios, que es lo que le haría a los antiguos socios, se suicida en 1976, que ya está totalmente acabado el tema franquista, aunque explica a la comisaria de la muestra, que no fue tal, sino un error de cálculo fatal, con los barbitúricos, hasta la forma en que muere, es dudosa, genera incerteza, y se hallan en el mercado, obras que figuran, como realizadas por Hall, que no son suyas, por supuesto, o sea, que a él también lo han falsificado, es un demonio este hombre, era inteligentísimo, dice, si se colgaran mis cuadros en un museo, el tiempo suficiente, se volverían auténticos, es que era listísimo, después hay otro que se llama, David Stein, que también es judío, Stein es estrella, que nace en 1935, muere en 1999, es un artista que se convierte en falsificador, y marchante de arte, con más de 15 alias, desde sus inicios, copiapintura de Chagall, Matisse, copian lo que se vende en el mercado, Bradley, Miró, Cousteau, o, Clif, así también, está entrando ganas, o Rawal, consigue atraer a los clientes, principalmente, porque es barato, es baratillo, yo también sería barata, en 1967, Mar Chagall, notifica a las autoridades, que ha visto un cuadro en Nueva York, que no es suyo, y lo pillan por eso, que hay obra suya colgada, que él nunca ha hecho, que son falsificaciones, y Stein, Stein, que es estrella, como he dicho, lo arrestan, Stein en alemán, Stein es culpable de seis cargos, ahí en Estados Unidos, cruje más años, por falsificación y hurto mayor, durante su estancia, tendría un mal abogado, en prisión, al juez que lo detiene, le permite seguir, esto es gracioso, a tope, le permite seguir pintando, en la cárcel, y él sigue pintando, en la cárcel, pero después, pintó falsificaciones, siguió haciendo falsificaciones, y vendiéndolas, en la cárcel, tras cumplir su pena de prisión, en los Estados Unidos, Stein es deportado, a Francia, donde las autoridades, penitenciarias, le permite seguir pintando, y sigue haciendo falsificaciones, o sea, pues, estos son los que mejor me caían, pero ahora con su propia firma, cuando por fin, esta libertad, continúa pintando obras, con su propio nombre, para tapar la realización, de su verdadero trabajo, en 1989, se descubre que Stein, nunca dejó de hacer falsificaciones, bueno, después os voy a contar, otro falsificador, que es John Mayer, que nace en 1945, que es artista, Stein murió, en 1999, este John Mayer, es un artista británico, y es falsificador, es hijo de un granjero, y desde joven, asiste a una escuela, de arte, y descubre su talento, para imitar los estilos de otros, artista, en realidad, cuando aprendemos en la facultad, estamos imitando los estilos de otros, al principio, solo pinta por diversión y trabajo, y como compositor y profesor, él era compositor y profesor, pero, abandona por su, cuando lo deja a su mujer, entra como en crisis, entonces, decide dejar, de ser compositor, y músico, y trata de ganarse, y el profesor, y se gana la vida, falsificando obras originales, en estilo de artistas conocidos, fijaros que cambio, al principio, vende sus obras, de manera modesta, con su firma, pero, uno de sus clientes habituales, que es John Greve, le cuenta a Mayat, que había conseguido revender, una de sus obras, en Christie, a partir de entonces, pues, si consigue, él hacía cuadros, con su firma, y a partir de entonces, Mayat, comienza a falsificar obras, a la manera de artistas, de la talla de Chagall, Le Corbusier, Dubuffet, o Matisse, Sean Greenham, que es otro, falsificador, he cogido unos cuantos, lleva bastante tiempo, hoy voy a hacer una hora, lo siento, quien quiera que me corte, Sean Greenham, que de 1961, nace, es un británico, falsificador de arte, que es, en 17 años ha producido, barbaridad de falsificaciones, es que, Inglaterra, era el centro, no lo sé ahora, lo digo porque, mis amigos emigraron allí, mis amigos artistas, emigraron a Berlín, pero sobre todo a Inglaterra, porque era el centro de venta, de arte europeo, ahora con el Brexit, no lo sé, entonces, él es ayudado, en el mafioteo de falsificar, por sus padres, y por sus hermanos, y todas las familias, trabajan como una fábrica, sus falsificaciones, lo pillan por una tontería, fabrican, o sea, falsifican de todo, piezas asirias, yo que sé, son unos monstruos, y todo se vende con éxito, a nivel internacional, y hacen muchísimo dinero, pero empiezan a ser descuidados, y cuando el ladrón, se vuelve descuidado, ese es un talón de Aquiles, me lo contó un policía, pues yo decía, hombre, ¿y por qué no pilláis a esto? Dice, déjalo, déjalo, que será descuidado, y entonces lo pillaremos, y entonces, este falsificador, vende por todo el mundo, en casas de subastas, compradores privados, y alcanza unos beneficios, casi de un millón de libras, bueno, el delito sale a la luz, lo pillan, cuando intenta vender, tres relieves asirio, ¡oh! ¡ah! y mirad, que monstruo, Sean Grigand, fue condenado a prisión, cuatro años, mereció la pena, ganó mucho dinero, y ocho meses en 2007, algunas de sus falsificaciones, más conocidas, son la princesa Hernana, y Ridley, Parkelans, bueno, ahora tengo otro, que es Volgan, Bertranchi, que es un alemán, pero Bertranchi, es un apellido italiano, me parece, este nace en 1951, este también, es un bestia, que coloca, se supone, 1600 obras, 1600 obras, museo importante, es hijo de un artista, que se llama Willem Fisher, en el mundo artístico, todo el mundo, antes o después, falsifica, os lo digo, porque lo sé, y si no falsifica, le roba obra a otros, que nos hacían los profesores, a nosotros, cuando estábamos estudiando, yo dibujaba bien, y nunca tenía dibujo, ¿dónde estaba mi dibujo? y después me enteré, que tenían la mano larga, si te robaban algo, es que lo hacían bien, me robaron fotos, del ordenador, me robaron dibujos, me robaron de todo, bueno, este pinta, durante más de 35 años, cuando, al modo de los artistas conocidos, junto con su mujer, y hace pasar, esto, a este lo juzgan en Alemania, y también le echan tela de año, le echan 6 a él, y 4 a la mujer, pero me imagino, que por buen comportamiento, harían 2 o 3, y ellos hacen pasar, porque, te puedes juzgar por una cosa, que han descubierto, pero no te puedes juzgar, por las 1600 que has hecho, y me imagino, que meterían el dinero, en paraísos fiscales, a través de Luxemburgo, porque si te pillan, te confiscan toda la pasta, bueno, yo estoy pensando más, esto, lo colocan en mercado internacional, cobran, grandes cantidades de dinero, por el cuadro, Volkan dice, que la procedencia, de estas piezas, eran varias colecciones familiares, que mentiroso, como su padre era pintor, dice, ay mira, tenemos, es que coleccionamos, los pintores coleccionan muchas obras, y las falsificaciones, permanecen décadas, sin ser descubiertas, y son, hoy tendrá, como del 51, 70 y poco, 70, 71 años, 72, son vendidas, en importantes casas de subasta, y la galería de todo el mundo, está bien conservada, lo hacen, está bien, vender, en octubre de 2011, me traen que es condenada, 6 años de prisión, y la mujer a 4, si te ponen ahí a estudiar, una carrera, o trabajan mucho, te lo rebajan, no tienen delitos de sangre, todo hay que decirlo, y han robado gente de dudosa calaña, Francisco Payá, y Puch, este de aquí, nuestro catalán, este es famosísimo, nace en 1859, y muere en 1926, este era íntimo de Picasso, de Squatregach, y Picasso lo pinta, era íntimo, íntimo de Picasso, es un restaurador de arte catalán, estudia en Valencia, que es donde están los buenos, en Valencia, cada facultad de arte, por ejemplo, en Barcelona, en el País Vasco, hay fotografía, en Valencia, hay dibujo y escultura, de allí salen buenos escultores, buenos dibujantes, de allí salido yo, bueno, este restaurador de arte catalán, estudia dibujo y modelado, en la Academia de Bellas Artes, de San Carlos, de Valencia, y más tarde, que era una preciosidad, una preciosidad, y más tarde, trabaja en diferentes zonas de España, y estira, tremendo, comienza tallando en madero, es que tienen que ser buenos artistas, para imitar a otros, y llega a trabajar en marfil, todo tipo de estilos, ahora ya, todo lo que se ve en España, de marfil, que él restauró, lo hizo él, no lo restauró, lo hizo él, hoy en día, se duda, hoy en día, se duda de la autenticidad, hay muchas piezas, que fueron restauradas por él, él decía, que la había restaurado, y las vendía como antiguas, y la había hecho a él, ejemplo de ello, es Adol Godmig, quien atribuye a Payas, una serie de marfiles, realizados de estilo románico, no voy a entrar, de las falsificaciones románicas, de Cataluña, porque se fue a hacer una enciclopedia, y gótico, bueno, destaca, porque tienen dinero, y tienen mucho fetichismo, por el románico catalán, y las tablas que hay, y me parecen sosotas, perdonad, catalanes, pero me parecen muy sosas, tenéis buenos artistas, en el siglo XIX, pero bueno, también ahí, falsifican, y amigos románicos, me entran ganas de dormir, son todos con el pantocrator, y no sé qué, bueno, destaca un grupo de falsificadores, ahí estos vendían por internet, estos son graciosísimos, también muy baratos, Osvaldo Aulestia, Bach, Elio, Patricia Solani, James Kennedy, Michael Saban, etcétera, que son un montón, que los pillan a todos, venden por Ebay, copias de Picasso, Chagall, ¿cómo se llama? Miró, Dalí, a montones de personas de todo el mundo, los trincas, bueno, las obras se venden entre el 99 y el 2007, estos ya están aquí, son próximos, estoy por hacerlo, yo también, ama de casa que vende falsificaciones, y, pero mirad lo que ganan, 5 millones de dólares, está bien, no la cosa, y eso que las venden baratillas, pero no todos los falsificadores de arte son conscientes de que están realizando una falsificación, una obra fraudulenta, he leído este caso, me ha parecido interesante, es que he leído muchísimo, todos los días leyendo, este es el ejemplo, por ejemplo, de María Apelo Cruz, que es engañada, esto en Francia, es el nombre español, somos artistas, por Tatiana Kahn, que es propietaria de la galería Chateau Alegre, Kahn le dice a Apelo, que han robado un cuadro de Picasso, la Femme en Chupoble, y que necesita una copia para atrapar al ladrón, tiene que darse a la policía, ambas mujeres, habían trabajado juntas, antes, así que María no pone en duda la historia, y realiza una copia a partir de una fotografía, por lo que cobra mil dólares, más tarde, esta obra la vende la galerista, por dos millones, atención, y ella no sabía nada, bueno, destaca Erich Hebon, cuyas habilidades con el dibujo son menospreciadas, este es otro, este es otro tremendo, por el mercado del arte, están todos despechados con el mercado del arte, Hebon se convierte en un crítico de la modernidad, y siente un gran desprecio por los marchantes y expertos en arte, yo también, yo también, hay pocos por los que sienta afecto, Maderuelo uno de ellos, y te quiero si me ves, y muy poca gente, pero están todos corruptos, si no todos, la mayoría, con sobres, pero del primero al último, comienzan, porque se gana poco de crítico, comienzan a falsificar, cuando tienes credibilidad, comienzan a falsificar obras de época barroca y renacentista, se dan cuenta de lo fácil que es engañar a los expertos, y su desprecio por ello aumenta, porque no tienen ni idea, no han cogido nunca un pincel, nunca venden su obra a coleccionistas, si algo saben, son la gente de restauración, y tampoco, también se les puede engañar, que sí, que hay unos sistemas ahora más avanzados, pero que también se pueden engañar, y los perfiles de los falsificadores, son mucho y variados, como también son, las galerías, museos, que son víctimas de esto, no son tan víctimas, quieren prestigiarse, esto, ha llevado importantes museos, como la National Gallery de Londres, a realizar exposiciones sobre falsificaciones, y errores de atribución, y tienen calidad, descubriendo el último tiempo, gracias a adelantos tecnológicos, sobre todo, porque ya os digo, eso, algún día creo que os voy a hablar, de los colores y su historia, yo que sé, del color indigo, de la India, yo que sé, el púrpura, determinados colores, pero sobre todo, en el siglo XIX, hay muchísimos colores nuevos, porque la química avanza muchísimo, y entonces, sabes perfectamente, los repintes, etcétera, también, algunas veces, se quieren vender tablas, de hace 700 años, tablas góticas, y lo que hacen, es repintarlas abusivamente, o sea, para ponerlas más nuevas, ¿no? Porque los restauradores, que también hacen barbaridades, se comen semitonos, tienen que restaurarlas, después habrá más restauraciones, pero para las restauraciones, siempre tienen que destrozar, parte de lo anterior, pero las restauraciones abusivas, simplemente, le echan pintura a lo bestia, y aquello ya no se puede volver atrás, hacen desastre, pero la tabla es antigua y tal, y consiguen muchísimo dinero, porque en Cataluña, con el tema también del nacionalismo, hay muchísima obsesión, por su pasado medieval, bueno, también son bonitas, pero es que, como hay tanta gente ávida, hay un mercado tan ávido, pues a esto no se corta ni atrás, destacan también, los museos de las falsificaciones de Viena, donde todas las obras colgadas, en sus paredes, carecen de autenticidad, voy a dejar de hablar, porque llevo ya casi una hora, hoy he abusado de vuestro tiempo, pero podría seguir hablando y hablando, porque es un otro mundo, y es muy interesante, y os digo que por favor, no hagan una división en blanco y negro, porque en el fondo, el mercado es el que tiene la culpa, de que se den todas estas situaciones, y a fin de cuentas, democratizan el arte, bueno, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana,